Capítulo 135 ¿Qué? ¿Qué es esto, Zeynep? No estoy entendiendo nada. Es broma, ¿verdad? ¿Estás bromeando, mi amor? Lo siento, no tengo otra opción. ¿Hay algún problema, Zeynep? Yo estaba hablando de ponerle fecha a la boda. ¿Y tú dejas la sortija? Lo siento, Selim, de verdad lo siento, pero tiene que ser así, entiende. Oye, ¿acaso ya no me amas, Zeynep? Te amo con todo el corazón, pero... Pero... ¿Pero qué? No quiero ocasionar problemas en tu familia por lo nuestro. ¿Estás diciendo que no vas a casarte para no ocasionarme problemas con mi familia? ¿Qué significa eso? Esta sortija se quedará en tu mano. ¡Selim, basta! ¡Selim, por favor! ¡Selim, ya tomé mi decisión! Yo te entiendo. En serio. Trame. Tienes razón. Las cosas van a estar bien, Zeynep. Confía en lo nuestro. Creo... que debes entender, Zeynep, que no puedes... sacrificar... nuestro amor ni nuestros sueños. no puedes. No lo hagas. Nosotros no somos el uno para el otro, Zeynep. Tu cuñada lo dejó muy claro anoche mientras cenábamos. Zeynep. Zeynep, mira. Zeynep. Mira a tu hermano y a Melec. Estamos en la misma situación que ellos. Sé por qué lo digo, entiende. Ni siquiera es necesario intentarlo. ¿Entonces para ti esto es amar, Zeynep? ¿Escaparás así nada más? ¿Sin hacer nada ante el más mínimo problema? Te estoy dejando porque te amo demasiado. ¿Por qué no puedes entender, eh? ¿Qué? ¿Zeynep? ¿Qué sucede? Permiso, disculpa. Claro, debiste apagarlo. No puedo dejarte, Zeynep. ¡Gracias!